Hola amigos, estamos aquí en un video más de curso de electrónica automotriz con Jorge. Vamos a revisar en esta ocasión un sensor MAF de una Nissan Quest de tres cables. La línea C es la de señal, es la que vamos a revisar ahorita. La línea A, de este lado, es una corriente y la B es la tierra. Abierto el switch, tiene que tener de 0.7 a 0.9. Ahorita está bien, 0.8. Al dar marcha, dale marcha, tiene que tener de 1.5 a 1.7. Al acelerar a fondo, tenemos que tener de 3 a 4 volts. Ok, nuestro cercero está funcionando bien. Y eso sería todo amigos, cualquier duda comenten y regálenme un like, suscríbanse y nos vemos el próximo video.